Esta conferencia comenzará a grabarse. Gracias. Gracias. Vale, muchas gracias. Vale, pasamos a los puntos del orden del día. Del orden del día, el primer punto del acta de la sesión anterior, ¿alguna cosa al respecto? Bueno, compañeros y compañeras, como os dije antes, si vos ha dicho siempre, las reuniones telemáticas o esplenos telemáticos son muy complicadas y duros. Vos heu dit perquè si voleu parlar i no vos veig, pues, feu alguna senyal en la mà o lo que siga, d'acord? Bé, entenc que se dona per aprovada, eh? Se dona per aprovada? Vale, perfecte, senyora secretària. Se dona per aprovada l'acta de la sesión anterior. Ara, el segon punt és el control de l'actuació dels ordres de governs. Decret d'alcaldia del número 1467 del 21 de desembre del 2020 fins al 1476 del 29 de desembre del 2020. Així con també la resolució segra de la número 136 a la 337 i de la número 1 a la 62. Señor Mateos. Sí, buenas noches, señor alcalde. Nosotros, con respecto al tema de los decretos y junta de gobierno, sí que teníamos algunas preguntas que queríamos hacer, ¿vale? Vale. Una era, primeramente, con... Pues vemos que hay dos observaciones que queremos hacer. Una sería con respecto a las resoluciones segra, que teóricamente van asociadas a las concesiones de la tarjeta monedero. Bueno, observamos cómo en algunas, pues, aparecen nombres y apellidos de las personas y otras veces se omiten los nombres y los apellidos y aparece el DNI. En principio, si no recuerdo mal, por el tema de protección de datos, tanto el DNI como los nombres y los apellidos son datos confidenciales, saber si, bueno, pues, cuál es el criterio que se debería estar adoptando, porque vemos que cada vez el criterio en cada decreto es uno. Vale. Esa sería una. Luego, nos llama la atención que aparece la firma de los convenios de colaboración con las asociaciones firmadas en fecha, 29 de diciembre y 30 de diciembre, cuando, si no recordamos mal, en los propios convenios se pedía que se tenía que justificar el dinero de todo el ejercicio. En este caso, sería del ejercicio 2020 a fecha 31 de diciembre, con los gastos que se tuviesen que incurrir. Entonces, nosotros creemos que esa gestión de que se puedan aprobar los convenios en esas fechas genera unos problemas importantes de dificultad a las diferentes asociaciones a la hora de poder justificar, y entendemos que ya tenemos experiencia para que intentar, de alguna manera, anticiparnos la firma de estos convenios, que no sea el 29 o el 30 de diciembre de cada ejercicio. Luego, ya pasando a decretos concretos, tenemos la resolución SEGRA, número 182, del 22 de diciembre, que estaría asociada a la prórroga con el contrato de gestión y el mantenimiento del servicio de la piscina. Vemos que se ha formalizado lo que sería ese decreto de prórroga de seis meses hasta el 30 de junio. Y luego vemos también otra resolución, la número 61, del 15 de enero, que estaría también asociado al mismo contrato de explotación del servicio de la piscina, donde se aprueba una suspensión. Tenemos una pregunta, sería esta suspensión, ¿cómo va a afectar al plazo? Y el plazo estaría incluido hasta el 31 de junio, perdón, hasta el 30 de junio, o la suspensión, teóricamente, de los días que suponga la suspensión, que inicialmente eran dos semanas, pero que entendemos que se van a prolongar, se sumará a esa prórroga de los seis meses. No sé, tenemos esas dudas y sabemos cómo se van a resolver. Porque en la resolución del 15 de enero pensábamos que se tenía que haber hecho alguna observación. Y sí que vemos que en el apartado tercero, la resolución número 61, se hace referencia a que el ayuntamiento comunica a la UTE de la piscina de silla como que se le otorga el derecho a la concesionaria al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Entendemos que no es la primera vez que se ha producido, en este caso, una suspensión como el del 15 de enero y saber en qué término se produce esa restitución, ese restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Esa también sería una pregunta asociada a ese decreto. Y luego tenemos la resolución número 234, de 23 de diciembre, que sería lo que sería el contrato menor de obra, sería la adjudicación de la reparación del centro educativo de la EPA. Pero que vemos que queda pendiente, no hemos leído ningún decreto asociado a las obras asociadas al Conservatorio Profesional de Música de Silla, que estaría en torno a los 58.000 euros. Tenemos que, nos gustaría saber cómo está ese expediente, porque luego vemos otro decreto en el que se solicita la ampliación del plazo, y esta es una subvención que viene ya de bastante atrás y nos preocupa que una subvención tan necesaria en el propio conservatorio con respecto al tema de los aislamientos acústicos, pues está ahí pendiente y de a fecha de hoy no sabemos nada. Eso sería con respecto a los decretos y no sé si también pasamos a la Junta de Gobierno o… Si quieres, te contesto esto y así no nos, como son varias preguntas, te voy contestando, ¿de acuerdo? Respecto a la ampliación, así nos lo permite la Diputación, la ampliación de términos para poder acceder a esas ayudas, porque ha sido un caos a nivel general por el tema de la pandemia. Entonces, lo que sí que te puedo adelantar es que la adjudicación de la reforma, quiero recordar de memoria, de unos 18.000 euros para la EPA, esa sí que está adjudicada a una empresa y estamos explicando el plan de seguridad. Una vez tengamos el plan de seguridad ya la pondremos en funcionamiento. La otra está en stand-by por eso, porque hemos pedido una ampliación, pero bueno, se ejecutará nada más se pueda y nada más podamos ir adelante los pasos. Respecto a la piscina, bien, el tema de la piscina, como bien has dicho, se ha paralizado en alguna ocasión, como también estuvimos antes en el confinamiento, entonces ahora pues hemos accedido a la misma fórmula. La ley nos permite, porque nosotros estuvimos reunidos con el gerente de la piscina y nosotros le hicimos la pregunta de si él quería continuar de alguna forma, si quería continuar él o quería que se sacaran los pliegos. Él dice que cuanto antes se saquen los pliegos mejor, pero también es verdad que nosotros ahora la ley nos ampara y le hemos ampliado seis meses porque tiene que estar en un periodo de carencia de seis meses y durante ese tiempo nosotros prepararemos los pliegos acorde a la situación actual y la situación que requiere el momento. Es verdad que cuando se hizo el decreto todavía no se había suspendido la última, no se había suspendido por el decreto que realizamos en el ayuntamiento para cancelar la actividad deportiva, la actividad de la piscina y ahora pues se tendrá que sumar, como bien comentas, a esa ampliación, por supuesto que sí. La ley lo que dice es que tiene que restablecer económicamente si hay una causa mayor, como en este caso es motivos de la pandemia, una causa mayor por la cual no se puede tener ese contacto, entonces el ayuntamiento le tiene que restablecer económicamente según los términos que marque la ley y según la intervención como crea considerable. Pero eso lo marca la ley y así lo hemos decidido. Lo de las resoluciones segras de la tarjeta monedero tiene razón, lo estoy viendo yo también, que en algunas aparecen, en otras no aparecen, no sé si era algún error informático, pero eso es cuestión de ponerlo en conocimiento con los técnicos y al igual que se comentó al principio de esta legislatura por parte de todos y empezó a funcionar bien y no salía ya ningún dato y ningún DNI en las resoluciones manuales. Ahora que son electrónicas, pues algo ha fallado, pues lo ponemos en conocimiento de la secretaria interventora y que se solucione el problema, porque como bien dices, a nadie le interesan ni los nombres ni los apellidos, menos el DNI. Señor Mateo, ¿continúa usted con los decretos? Sí, bueno, ya sería luego pasar ya al tema de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno simplemente sería de la última Junta de Diciembre, en la M40, y principalmente vemos un reconocimiento de la obligación de aprobación facturas. Siempre se nos decía que, bueno, es cierto que uno de los montantes principales, en este caso tenemos la relación de facturas número 72 barra 2020, que hace una totalidad de 120.000 euros aproximadamente, de los cuales, pues, una de ellas se limpieza Ballester, pues que se supone que se subsanará con el pliego que está en marcha. Evidentemente, hay un importe todavía importante, que estaría alrededor de casi 85.000 euros, donde tenemos un informe muy contundente, en este caso de la interventora, donde se advierte que no se está tramitando ningún tipo de expediente exigible conforme a la legislación contractual. Entonces, nos preocupa, pues, que de manera reiterada, pues, tenemos estas observaciones. Hicimos un esfuerzo importante por licitar determinados contratos de suministro, pero en este momento vemos que vamos a dar la situación de que esos contratos acaben finalizando, y en vez de reducir estas cantidades, vamos a tener realmente, pues, un incremento del importe de las facturas que van a tener estas observaciones, que no son cualquier cosa. Entonces, la pregunta es qué línea, qué estrategia va a establecer el ayuntamiento con el objeto de evitar tener este reconocimiento en cuanto a facturas que no siguen el procedimiento que corresponde. Señor Cuánca, por favor. Sí, gracias, señor alcalde. Realmente, se aprobó un plan de contratación donde se licitaba, o sea, se indicaba cuáles eran los contratos que quedaban al margen de tener un contato vigente que pudiera dar cobertura a este tema. En Pizagallesteres era el más importante de los que tenemos y, por tanto, la estrategia que hay es visitar todos los contratos que tenemos pendientes para que esto no suceda. Es decir, sabemos que desde hace diez años o nueve años estamos con ese tema pendiente, que hay siempre un reparo de fiscalización porque, evidentemente, no hay un contato que dé cobertura a esto y, claro, en el momento que se licite eso se habrá liquidado, por tanto, no habrá ningún problema más. El procedimiento de contratación sigue adelante, la adjudicación será en un perfil dentro de poco tiempo, imaginamos, conforme se presenten las solicitudes y, a partir de ahí, pues, bueno, la cobertura de esa partida ya estará. Creo que la contrata más importante que quedaba, puede que queden más contratos por ahí, de menor escalado, pero la intención es que todos y cada uno de los contratos de este ayuntamiento tengan su correspondiente expediente y que ninguno sea reparado de fiscalización, algo quedará siempre fuera, porque es muy complicado, pero, bueno, este tanta mucho porque es el más importante que tenemos. Por tanto, la estrategia es esa, licitar todo lo que tenemos pendiente para poder cumplir con la legalidad y que no haya reparos. Vale, muchas gracias, señor Cuenca. Señor Mateo, ¿sino, alguna pregunta más? ¿O pasamos? Sí, faltaría por contestar el tema de los convenios de las excepciones. Eso, sí, es verdad, lo he comentado antes. El tema de los convenios, señor Iván Cuenca, quiere usted contestarle. Creo que teníamos un plan para que este año se presentaran antes, ¿no, señor Cuenca? Sí, sí, sí. Bueno, se ha aprobado la ordenanza de convenios para que esto pueda adelantarse. Es decir, de todos modos, los convenios se justificaron con fecha 31, pero hay un decreto segra, es el 44, en el cual ya hay un pago a 27.000 euros, creo que suma la suma total, a varias situaciones. Es decir, que el pago no se demora porque se justifique más tarde. Pero la intención es que esto se planifique de otra forma, entre otras cosas, porque la tesorería final de año va más apretada. Es decir, si pudiéramos pagar muchos de los convenios a lo largo del ejercicio, pues se planificaría de una forma más efectiva, ¿no? A la tesorería, por ejemplo, esto le interesa que se lleve a cabo. Por tanto, vamos a intentar firmar los convenios antes, todos los que estén justificados, evidentemente, y a partir de ahí comenzaremos a elaborar un plan que conlleve la justificación y el pago. Quien antes justifique porque sus circunstancias se lo permitan, antes pueda cobrar y de ese modo nosotros no hacemos un embudo de pausa final del ejercicio, que es lo que demora y lo que carga mucho, sobre todo, la tesorería, ¿no? Y en un año como este, donde han caído los ingresos, pues ha sido complicado llevar esto a cabo. Por tanto, se hará una planificación estratégica, se hablará con los conveniados para ver cómo cada uno tiene unas circunstancias especiales, para ver cómo lo conseguimos. Bueno, pues las fallas tienen un calendario diferente a otras asociaciones, los equipos de deportes pues tienen unas temporadas diferentes, entonces habrá que un poco cogenerarlo para su beneficio, para lo nuestro, para que todos estuviéramos ganando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, señor Mateos? No, ninguna más. Muchas gracias. Señora Sánchez. Sí, buenas tardes. A todos ya. Reiteré la petición que porta fent des de l'inici de la legislatura sobre preservar la identitat de les persones que en una situació puntual perceben ajudes socials. Crec que és una qüestió ètica i aprofito l'ocasió ja per demanar-li a la secretària que consulte també amb l'empresa que ja ha contractat per l'Ajuntament per al compliment de la protecció de edades personals sobre la legalitat d'esta publicació de les dades personals via les ajudes. Per altra banda, ens sumo també a les preguntes que ha fet respecte del retard i l'ampliació dels termini del Pla Millora Escoles que afecta a millores d'obres en el Conservatori i en el Centre de Formació de Persones Adultes la menteixer retard i espero que no se li vagin adormint aquests projectes que són molt importants i que s'han de sumar a tot un pla previst juntament edificant per a millorar els centres educatius. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Bé, he comentat-los també que estem tenint problemes que les empreses al igual que l'administració va ralentir en este cas però més que res pel que està passant per la pandèmia, no es val a dir, les empreses també estan patint. Entonces, hi ha moltes vegades que ni se presenten a moltes licitacions. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en este cas nosaltres seguim el que estem fent en els últims plenaris, especialment quan han segut telemàtics, les preguntes que tenim sobre decrets i actes de Junta de Local de Govern passarem per els trataments de consultar. Sí que és de veritat que ens havia equilibrat l'atenció el fet dels convenis però, bueno, ja ho ha comentat també i per tant, bueno, estarem fent un seguiment que efectivament en este d'inclusió d'inclusió per a demanar-li l'ajuda, tenia una llínia guerta i és el que dobbem dir així. Si n'hi ha alguna pregunta al respecte. No, n'hi ha alguna? Sí, senyor Ventura? Sí, gràcies. Bé, ho vam preguntar en comissió i no va quedar aclarit. Per tant, volíem preguntar en el ple per si finalment ja tenen la informació completa. Per una part, la pregunta és si la subvenció va finançar el 100% del cost que puga tindre l'Ajuntament en la redacció i elaboració d'este pla municipal d'inclusió i cohesió social. I per una altra part, per el que hem vist en les bases, això va suposar la contractació de personal tècnic coordinador, que ha de ser, per el que hem vist, o bé ha de ser sociòleg o ha de ser tindre el doble grau en sociologia i ciències polítiques. La pregunta és si vostès tenen pensat contractar directament alguna persona per a que faça a aquestes funcions o si van a contractar algun professional. Gràcies. Senyor Ventura, com sempre, sense test i històries, realment no hem pensat encara perquè no sabem la quantitat, perquè com vostè ve diu, no està clar encara què és el que per a subvencionar. Conforme el que subvencioni, conforme la quantitat, conforme el volumen de feina que tingui, ho farem. No li vaig a dir ara si tenim pensat o no tenim pensat perquè si li dic la veritat no s'han parat a mirar. Encara una vegada m'ho doni la subvenció ja intentarem mirar a veure quina manera. Ho fem de la millor forma possible perquè que el poble si ja estigui d'alguna manera que estigui millor controlat que mai en aquest aspecte, que tingui un bon diagnòstic. Però ja ho farem, ho comentarem, no tenim ningú inconvenient. Si vol fer alguna intervenció o alguna cosa. Voleu que passem a un altre punt? Ho aprovem tots? Per unanimitat? Doncs demanem l'ajuda? Moltes gràcies. El següent punt de l'hora del dia és el requeriment de la Secretariat General de Financiament Autonòmic i Local del Ministeri d'Hacienda sobre incumpliment del quart trimestre del pla d'ajust de l'Ajuntament de Silla. Donar el compte. Señora interventora, per favor. Vale. Nada, esto se ha presentado por parte del Ministerio de Hacienda en idénticos términos que también ocurrió el año pasado en relación al incumplimiento del plan de ajuste del cuarto trimestre de 2019 en el que se presentan incumplimientos de dos aspectos. Por una parte, la diferencia en el remate de tesorería obtenido respecto, ajustado respecto a lo que se estableció en el plan de ajuste aprobado en el 2012 y también por el incumplimiento de los plazos de morosidad. Nada, simplemente, pues, se ha metido informe de intervención en el que se ha informado que, bueno, pues, que en contra de lo que propone el Ministerio en principio que el Ayuntamiento tenía que adoptar medidas para corregir dichas desviaciones, se ha puesto en el caso del manifiesto que medidas que el año pasado ya se comentaron como posibles medidas para que impactaran de manera positivamente en la corrección de estos problemas pues, de que desplieguen efectos como es la fase que es el módulo de gestión de facturas que tiene la plataforma de gestión del sector de IPUALBA y que retrasó en la implantación y por fin se ha puesto en funcionamiento el pasado 12 de enero. Por tanto, los efectos podremos verlos a lo mejor durante el primer y segundo trimestre. Ver si efectivamente ese retraso en el visado de facturas como uno de los factores que inciden negativamente en los plazos de morosidad se puede recortar y por lo menos no distanciarse tanto del periodo medio de pago que sí que hay una divergencia y que tendría que tender a cada vez más acercarse. Nada, si luego después cuando se desplieguen efectos vemos que el PMP o las plazos de morosidad siguen altos pues yo creo que sí que cabría plantearse otro tipo de medidas vía reducción de gastos o incremento de ingresos pero de momento pues creo que no es oportuno porque tenemos que valorar primero el alcance de esa medida que yo creo que sí que tendrá un impacto. Y luego pues nada, lo otro pues es respecto a las diferencias del remanente de tesorería pues me he manifestado en el éticos términos que el año pasado. No entiendo que esas diferencias pues y más estamos hablando de un plan aprobado en el 2012 pueda motivar la adopción de medidas cuando ahora mismo el ayuntamiento el gran problema porque es el plazo de morosidad. Hay estabilidad y por lo pronto pues bueno no creo que sea oportuna adoptar más de las medidas. Muchísimas gracias se me ha interventado. ¿Alguna pregunta abans de pasar a bueno es donar contes pero si algú vol intervindre no hay ningún problema. ¿Voleu hacer alguna pregunta abans? Señor Ventura? No, perdón es intervención. Vale. ¿Voleu hacer alguna intervención si es el Mateo o la señora Sánchez? No? Señor Ventura? Sí, muchas gracias. Simplemente per comentar y ya saben que simplemente es donar contes y por tanto no es en ánimo de cap polemización pero sí que bueno comentar que per la nuestra part desde el principio de la legislatura estem advertint de la importancia del cumplimiento también de la morositad porque al fin y a la cap posteriormente son los autónomos y las chiquitas empresas de ajuste en el cuarto trimestre del 2019 que se está analizando ahora pues no se ha cumplido por tanto por tanto por la nuestra la nuestra parte simplemente instar los a que continúen en el proceso de intentar prender todas estas medidas que están intentando reducir los plazos de morosidad y que se continúen seguint las recomendaciones que hace la interventora para dar cumplimiento a este indicador de la situación. Así que a ver si en los próximos meses se puede comenzar a dar cumplimiento porque de esta manera los autónomos y, sobre todo, autónomos y chicos empresarios pueden cobrar cuanto más mejor. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ventura. ¿Volvos comentar algo, señor Pancá? Estaríamos todos de acuerdo con eso. Sí, sí, muy brevemente, señor alcalde. Pues efectivamente, estamos intentando cumplir la magnitud que nos falta para cuadrar desde lo que es el plan de ajuste, el plan de ajuste que acabará, si no me equivoco, en un año o un año que viene, pero bueno, la necesidad tiene que cumplirla porque en esto no es precisamente, es más importante que nunca, que la gente que trabaja para el Ayuntamiento cobre desde el plazo de 30 días. Una cosa que no ha comentado la interventora y que sí que ha tenido un efecto que creíen que va a tener un efecto positivo sobre la mortalidad, es que en un año el número de OPEs, de OPEs presupuestarios fuera, sin factura, sin consignación, ha disminuido y costó, en forma de la interventora que hoy se porta así, comenta ella que la factura de las OPEs en principio sería uns 37.000, 32.000 euros contra los 36.000 euros que hemos estado teniendo un EOPEs en estos ejercicios. Esto hizo que la mortalidad baja, era un compromiso que habíamos adquirido en el plenario, y por tanto, eso sí que lo portamos adelante. Y a ver si la plataforma que se ha implantado ahora, pero ahora en aquel momento se para el visa de las facturas, nos permite priorizar esa gestión para que la diferencia entre el periodo de pagamento, que sí que está dentro del plazo, y la modalidad pues siga más estable. En ese trabajo que estamos haciendo desde hace tiempo, ahora ya tenemos la herramienta adecuada, y volveremos próximos dos o tres trimestres a ver cómo funciona, para poder ya implementarlo. Si no lo conseguís, pues ya se tienen que pasar a aprender este tipo de medidas, pero bueno, confirmamos lo que tenemos y vamos a ver si todo es bien. Muchas gracias, señor Frenca. Vale, pues se da como ha acabado este punto, donar contra el 3.2 y pasamos al 3.3. Ajudes convocades per l'IVACE per a projectes d'inversió, per la millora, modernización, educación de infraestructuras y servicios per a las polígons, áreas industriales y enclaramientos tecnológicos per a l'exercicio 2021. Como sabeu, todos los años, traguen todos los años, desde el Plata de Sánchez están traguendo unes ajudes desde la Conselleria, denominadas IVACE. Entonces, estas ajudes van dirigidas a las polígons industriales. L'an pasado les varen llevar por el tema del COVID, desde la Conselleria les pasarían a una otra partida, más importante, presupuestada. Entonces, en el año tornen a traure estas ajudes. L'an pasado había un proyecto, que era el proyecto del Polígono de la Teró, que estaba consensuado en la asociación de ESI, de empresarios de Silla, asociación de empresarios y comercios de Silla. Entonces, este año, que no puede ser de otra manera, lo que han hecho ha sido, abans de durar este proyecto así, es reunirnos en ellos y hablar qué es lo que volían durar en guanyo. Pues lo que anem a durar en guanyo es lo de l'an pasado, exactamente lo mismo, pero un poco mejorando en cuantía. L'an pasado era una inversión de un proyecto de 100.000 euros y en guanyo el proyecto lo hemos aumentado a 134.000 euros. Puedo decir que son cuatro líneas importantes, que son la millora de zonas verdes, la millora viaria, la señalización vertical y horizontal de los carreras, y la pinta de señalización vial y la sustitución de la señalización vertical. Y esas cuatro actuaciones son las que se van a hacer consensuales, que se van a repetir en NSI. ¿Alguna pregunta desde intervenciones? Intervenciones, señor Mateo. Sí que teníamos una pregunta, porque yo creo que, además, participé en un foro de empresarios de la comarca del norte-sud y en ese mismo foro también se planteaba muchas veces que muchas de las actuaciones que se venían asociadas al IVACE pues eran actuaciones que habían resultado más de mera estética más que de las necesidades que muchas veces se tenían por parte de los empresarios. Y en este caso, yo creo que hay que reconocer que sí que es cierto que cuando se acabaron las obras determinadas zonas ajardinadas con un supuesto geotextil y que una marmolita blanca, teóricamente, pues quedó bonita, pero la realidad es que, pasado el tiempo, o bien no hacemos el mantenimiento como corresponde o no fueron las mejores decisiones. Yo, por lo que he visto en esas cuatro líneas de actuación que usted plantea, volvemos a reiterar la actuación de mejora de zonas verdes y nuestra pregunta sería concretamente qué vamos a hacer. O sea, ¿vamos a repetir lo que hicimos que sabemos que no funcionó o se van a cambiar esas actuaciones por otras? ¿Vale? Y, evidentemente, los recursos son escasos. Firme de mejora diaria, pues meteríamos 100.200 y 300.000 euros. Por tanto, no sé si la mejor prioridad son esas zonas verdes o sería en cuanto a pavimentación, redes de comunicaciones, dotación de contenedores, que es una también reclamación existente importante. Pero, bueno, a ver un poco esa línea de actuación de zonas verdes en que va. Muy bien, le agradezco este comentario porque, efectivamente, usted formaba parte del Gobierno cuando se hizo aquella actuación. No se hizo bien aquella actuación. El motivo está claro que no le pusieron la manta a la isla y por eso es las hierbas que le salen por debajo. Pero esta actuación de lo que estamos hablando y yo creo que aquí sabemos todos ya un poco de qué va esto. Mire, a grandes rasgos, la mayor partida de los 134.000, 106.000 es para asfalto. ¿De acuerdo? Es decir, lo otro es más estética, como usted bien comentaba. ¿Qué se va a hacer con lo otro? Pues mire, con 16.000 euros, homogenización de la zona verde de la avenida del Palmar, y ahí lo que vamos a hacer es levantar esa piedra blanca y ponerla a tela, esta para que no vuelva a salir la hierba y hacer el tratamiento oportuno. Después hay unos 5.000 euros que es para la señalización de identificación de calles y 6.000 euros para repintado de señales de vial. Como usted verá, y efectivamente bien dice, lo que hace falta es pavimentación y 106.000 euros de esos 134 van a pavimentación. Y quiero ir más allá. Con eso no tenemos para nada. Y usted lo sabe, lo sabemos todos, pero también es verdad que tenemos los recursos escasos en este ayuntamiento y llegamos hasta donde llegamos. ¿De acuerdo? Pero efectivamente, de esos 134, 100.000 van para asfalto. ¿Alguna pregunta o intervención, señor Mateos? Señora Sánchez. Señora Sánchez, ¿se ha quedado congelada la pantalla? No, no, estoy bien, estoy bien. Vale, perdone. Votaré a favor de la proposta, tot i considerar que els polígons industrials necessiten una clara aposta per la modernització en els seus sistemes de comunicació, de connectivitat a internet, com ja vaig reiterar. Realment és necessari també començar a obrir aquest enfocament, perquè si pavimentem, però després n'hi ha que fer acometides la xarxa d'internet i tal, és un poc com la feina del matar, la fer, de fer i desfer. En algun moment hauríem de començar per lo essencial i lo que sí que li pot donar competitivitat als polígons industrials, que és disposar de bons sistemes de comunicació a internet. I després ja en acabant proseguirem amb tota l'estètica i amb l'adequació i les necessitats més urgents. Tot i que entenem que recursos són els que són i els diners arriben, però a poc a poc s'ha d'anar també ampliant la mirada sobre els nostres polígons industrials. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs, mire, s'agrada que hagi dit que s'ha reunit en AESI i que han consensuat este projecte amb ells. D'alguna manera ens estranya perquè, sincerament, quan ens hem reunit amb ells, ens parlen d'altres necessitats en els polígons. Jo no parlo que aquest projecte no sigui necessari, però, almenys, parcialment, n'hi ha coses que probablement no són tan necessàries com altres. En qualsevol cas, com estem parlant de la sol·licitud d'una subvenció, en aquest cas a l'IVACE, i creiem que sempre és positiu que vinguin a l'Ajuntament, al nostre municipi, fons adicionals per a fer projectes, recolzarem la proposta. Però sí que creiem, en qualsevol cas, que hauríem de tindre una sèrie de projectes per a tots els polígons del nostre municipi que vagin més enllà d'aquestes qüestions, perquè, al final, estem parlant d'una xicoteta adequació d'una part d'un dels polígonos que tenim, però realment els empresaris ens estan demanant qüestions més relevants i que considerem realment més necessàries, per a la qual fan falta més recursos, però en això estarem sempre disposats a recolzar-los per a sol·licitar d'altres administracions que financien realment les millores de les nostres instal·lacions, en aquest cas, les polígons industrials gràcies. Moltes gràcies, Aventura. Efectivament, efectivament, és així, i el que sí que volia matisar, senyora Sánchez, ho ha comentat alguna vegada aquesta anècdota, inclús, no queda bé dir-ho, però inclús vaig amenaçar a l'empresa, no vaig dir l'empresa, però amenaçia el director d'expansió de telecomunicacions que si no mos deixava, si no ficaven és que el cablejat en els polígons industrials, crec que això ho sap l'entit Mateus que està ben governant encara, que si no me deixava cablejat els polígons industrials o no es cablejava, doncs no deixava entrar al poble i els servicis jurídics em van dir que patutia. Ells tenen carta blanca per entrar al poble, cablejat i fer el que vulguin. Què és el que fa aquesta gent? Primer, el que fa és tindre cablejat a les grans fiques, les grans núcleos on realment es deixen els diners i deixen els polígons industrials per al final. Però nosaltres estem lluitant perquè al final els polígonos estiguin ben connectats a internet, Sánchez. No ho fiquen en dubte que així n'és. És perquè el que estàvem comentant senyor Ventura, si és que no li se fugeu. Venirà no ser polígono senzilla i els diners són escassos i en cada polígono n'hi ha un problema, una idiosincràsia també estructural perquè n'hi ha polígonos inclús que no estan encara, no estan desenvolupats i doncs fa falta una gran quantitat de diners per acondicionar-los tots. Però sí que vull donar-los una xicoteta notícia. Jo crec que xicoteta perquè encara està en l'embrió, però m'ha reunit en presidència, en presidència, en l'assessor de projectes europeus per a veure si podem col·locar d'una vegada per totes aquesta càtedra que ens vam fer d'Ivalterra, que és d'IABS, que és el desenvolupament de polígonos industrials d'Alcácer, d'Épica-Sentí de Silla i a veure si d'Europa ens podem donar alguna cosa, al respecte, per a poder modernitzar conforme estàvem desenvolupant aquests espais. És complicat perquè sabem que l'altra fórmula són els seducis en els quals vostè ha de ficar el 50%, l'altre 50% el fica a Europa, però nosaltres en aquests moments no tenim per a ficar. Però bé, teniu totes raó, tots sabem conforme estem econòmicament, tots sabem com estan els polígonos i el que estem és prioritzant en els foc i els recursos que tenim el que ens està demanant. D'acord? Alguna intervenció més? Voleu que passem a la votació? Deduís que votem tots a favor? Vots a favor? Sí? Vale, us donem per unanimitat. Senyor Mateos, a favor també? Vale. Vale, doncs passem al segon punt de l'hora del dia, és el protocol per la prestació de serveis de la modalitat de treball en l'Ajuntament de Silla. Aprovació inicial. Bé, l'altre dia en la comissió informativa em comentaren que ja volvarem presentar el protocol d'actuació afrontar al teletreball perquè no sols s'espera per a COVID sinó que s'ha vingut per a quedar-se el teletreball. Hi ha alguna sèrie de situacions o motius per als quals el treballador o treballadora ha de treballar des de casa. Voleu fer alguna pregunta al respecte? ¿Es la UBI? ¿Es la UBI-Chit? Sí, señor Mateos. Sí, nosotros evidentemente vamos a votar a favor del protocolo pero evidentemente ese protocolo para cumplirse tiene que ir dotado de recursos. Si no recuerdo mal en estos decretos de SEGRA que teníamos había uno que era un renting de 30 ordenadores 30 portátiles pero entendemos que son insuficientes para la demanda que se va a generar si ponemos en funcionamiento este protocolo entonces el protocolo está muy bien yo creo que hoy lo votaremos todos aquí a favor pero mi pregunta es ¿ese protocolo qué estrategia tiene a la hora de que no sea el trabajador el que acabe poniendo su ordenador para poder hacer sus funciones? Es decir, una persona que es un auxiliar administrativo que esté ganando 1.100 euros no es normal que tengan que ir a comprarse un portátil porque es cierto que todos tenemos un ordenador en casa pero si ya coincide que tus hijos tienen que hacer algún tipo de conexión con el tema del colegio y tu pareja también pues evidentemente ese ordenador se queda escaso por tanto nuestra pregunta principalmente viene ¿cuál es la dotación de recursos que de alguna manera se van a incrementar porque entendemos que el decreto de SEGRA no llega a cubrir las necesidades que tiene el ayuntamiento ¿Quieres hacer alguna intervención? Señora Sánchez Señor Ventura Sí nosotros votaremos a favor porque estamos de acuerdo en que se apliquen y se exploren estas nuevas fórmulas no solo en el momento de la COVID sino que han vingut para quedarse sí que demanaremos que en el propio presupuesto pues la partida de TIC estiga implementada o en las propias modificaciones de crédito que tengan previstas que disposen de recursos tecnológicos para el personal que se acollisca a esta modalidad de teletreball Muchas gracias Señor Ventura Sí, entenc que estamos en el entorn de preguntas y la pregunta la pregunta sería si finalmente se ha hecho una valoración económica en la línea del que han comentado también los otros portavios si se ha hecho una valoración económica de cuando estiga implementado este protocol de teletreball ¿Quién es el cost que nos va a suposar a la Junta de la Junta de la Junta de la Junta en principio encara que durante este temps COVID ya evidentemente cuando no existía esa posibilidad se ha tenido que tener en cuenta los recursos materiales de los propios trabajadores que los han tenido que posar a la disposición para poder estar en situación de teletreball pero en cualquier caso si se ha valorado el cost económico para el Ayuntamiento que se pueda implementar este protocol y si esa previsión ese cost está ya prevista en el presupuesto que se ha aprobado para el 2021 Gracias Se va a hacer un estudio previo por parte de TIC juntas técnicas para ver cuánta gente es susceptible de poder utilizar estos ordenadores como comentaba Valentín Mateos en tenemos 30 y ustedes saben que este matiz ha hablado en el técnico y me dijo que están a caure la semana que viene seguramente los ordenadores en esos ordenadores de la data de hoy tenemos suficient para poder abastir toda la gente que está en casa que son conserjes o están en otra actividad que si no pueden reubicarlos pues entonces se dediquen a otro tipo de tasques pero no están en un ordenador desde casa son los ordenadores que nosotras que nosotras tengamos que comprar 12 licencias de presa y corregudes para poder endurse a casa y poder trabajar desde casa porque está siendo administración pública y además de hacer cumplir la ley la que se cumplir entonces también se nos complica un poco más que va mucho más más allá de los ordenadores de las solas y hay otro tipo de elementos que también exige la burocracia administrativa y que nosotros también tenemos y ahora creemos que obtenemos alguna intervención señor Mateos no señora Sánchez señor Ventura ¿Vole intervenir? Sí Sí muchas gracias el que pasa es que realmente no 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 ha contestat o sea porque al final bueno simplemente entén que en los 30 ordenados postátiles de renting que que se que se han contractado recientmente en eso en principio va a haber suficiente pero realmente no sé si eso replega todo lo que está previsto en el en el protocol por eso yo preguntaba si n'hi había si estaba quantificado y se sabía y se nos puede decir ese import y por otra parte si está previsto en el presupuesto entén que si solo es lo del renting y si como suposo que habrá tenido el informe favorable de la intervención pues por tanto entén que sí que estaba previsto en el presupuesto pero si no puede servir hoy sí que nos agradaría que en el menor temps posible se nos facilite esa información ¿Quién es el costo de la implementación de este protocol? En cualquier caso por la nuestra parte estamos d'acord en que se desarrolla el protocol del teletreball porque entenemos que además de la necesidad actual por todo el tema del COVID efectivamente son modalidades laborales que a poco a poco efectivamente van a ser más habituales tanto en las empresas como en las administraciones siempre y cuando evidentemente eso va a ser acompañado de al menos en que se mantenga la calidad del servicio y la eficiencia en el trabajo si se puede mejorar pues mucho más mejor pero en cualquier caso que se mantenga y en ese aspecto sí que el Partido Popular estamos totalmente de acuerdo hemos visto además que en este caso se va consensuar con los sindicatos este protocol el que pasa y así si anemos una vez más a un aspecto formal y voy a decir en la sesión plenaria cuando se va a negociar este acorde en los sindicatos se va a celebrar una mesa general al cual el Partido Popular no van a ser convocados y por tanto sí que volen tornar a demanar en un aspecto más de estos que se tenga en contra estas situaciones que para las propias meses generales de negociación siga el aspecto que siga que se se convoque en tiempo y forma en cualquier caso votaremos a favor gracias muchas gracias bueno pues efectivamente no 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 se va a en el seu día yo lo que es demanaría también comentaría a los técnicos competentes que en lloc de tener un correo electrónic una dirección igual hay dos porque a mí me sán mal también que a algunos no 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 sé el motiu la veridad eso lo hacen los técnicos competentes pero lo mejor la solución sería posar dos dos direcciones de correo electrónico paz y le digo a usted paz también señora secretaria porque cuando puedan pues tenga nota también de la de la petición que ha hecho el señor Ventura que es facilitar la información del que sería el cost si se activara el 100% del protocolo de este teletreball porque hay que entender que el teletreball no se activa al 100% va per tramos según la complicitat o segons la carencia o la necesidad en cada departamento pero bueno lo que dijo el señor Ventura es que nos costaría la implementación de este proceso de este protocolo al 100% lo prepararemos vale Nacho si te pareix deduís que ja han habut intervencions votem a favor entonces han dit estrés y nosotros cuatro vale pues s'aprova per unanimitat i ara l'últim punt de l'ordre del dia és la moció que presenta el grup del Partit Popular actuació en els centres escolars amb motiu del Covid d'Èrem senyor Ventura Gràcies bé pues hem presentat esta moció perquè s'actuï d'una manera més contundent i eficaç en els centres escolars pront a la Covid 2019 bé estem realment en una situació molt greu en el nostre municipi també en la resta d'Espanya i en la comunitat valenciana però com vostès saben en si ja particularment els últims indicadors estem en una situació molt complexa i molt preocupant on el segon és l'últim indicador publicat l'indicador de 14 dies per sempre habitants és un indicador que apuixa fins a més de 2.327 positius el qual és una situació molt greu tenint en compte que a partir de 250 considera que és situació de risc extrem per tant davant d'esta situació que evidentment no sols afecta el tema educatiu però en este cas hem presentat una moció en la part d'educació bueno entenem que la realitat actual és actualment que es facin en ursència s'adapten els plans de contingència dels col·legis davant de la situació sanitària el risc de contagis i de Covid en ambients es superior al risc en l'exterior de donar principalmente als aerosols i en estudis el propi professor Javier Pérez Soriano en un document que va a elaborar de document del profesorado para evitar la propagació del coronavirus aixina o manifesta està clar que la ventilació natural s'entén que deu de ser la primera opció però evidentment esta opció no sempre és viable en tot moment donat principalmente en aquestes èpoques de l'any a les condicions meteorològiques adverses com les que hem estat patint i per tant és necessari avançar en altres solucions com la implementació de la purificació de l'aire consistent a eliminació de partícules que estiguen en suspensió susceptibles de contindre el virus seguint el mètode més senzill i eficaç la filtració de l'aire a través de purificadors els filtros EPA encara que no anulen la totalitat de la necessitat de ventilació natural sí que està clar que combinar en esta ventilació evitaria la prolongar exposició dels alumnes i docents a situacions precàries quant a les condicions climatològiques climatològiques els filtros s'utilitzen per a purificar l'aire en els espais tancats seguint molt eficaços per evitar la propagació de bacteris i virus està demostrat com he dit que la combinació de ventilació natural i purificador és la millor opció per a millorar la seguretat en espais tancats per a una altra part la situació del coronavirus com vostès saben està important que els ajuntaments en este cas el nostre ajuntament l'ajuntament de Silla assumisca una sèrie d'espeses municipals que realment no li són propis per a fer front a aquesta situació sanitària i mateix una de les maneres que entenem també és necessari per a la seguretat en les aules tant per a les escolars com al personal col·legis tant el personal docent com el personal no docent seria que este personal poguera també entrar en aplicació en el calendari de vacunació que està establint per tot això els que proposem és que prenguem els segons acords els següents acords per una altra part per una part perdó activitat de contingència dels educatius a la situació pandemical en segon lloc que es fa un estudi individual de cada centre educatiu de la qualitat de l'aire i en funció dels resultats instar a la Generalitat a que adquirisca i dote els aparatos purificadors d'aire per a la seva instal·lació en totes les aules que aixina ho requerisca tant col·legis públics com del nostre poble com a medida de lluita contra el coronavirus en l'àmbit escolar per una altra part instar la conselleria que el personal docent com el no docent es considera com personal de alt risc i se procedisca a la realització d'una major quantitat de tests i que es puguen vacunar amb caràcter de finalment també instar a la Generalitat a que s'hi doti amb una línia nominativa per als ajuntaments per a poder fer front a aquestes despeses que estem tenint als ajuntaments en matèria educativa provocades per la pandèmia Gràcies Moltes gràcies a vostè senyor Ventura Alguna pregunta abans d'intervencions? Vale Senyor Mateos intervenció vol intervindre? Sí nosaltres tenim una intervenció breve nosaltres en la moció que aquí hoy se nos plantea evidentemente no la entendemos sino la compartimos pueden haber cosas sueltas que a lo mejor en algunos momentos podríamos incluso hasta votar a favor pero creemos que en el fondo en la propia moció que aquí se plantea pues en su propio espíritu el objeto final es que la consellería y los colegios se doten principalmente de los filtros EPA y los otros añadidos pues son toda una serie de complementos a la moción nosotros no creemos que sea una solución creemos en este caso que justamente los centros escolares a fecha de hoy siguen siendo seguros con los protocolos que se están adoptando aunque todo mejorable siempre hemos dicho que no son los centros de contagios ni los puntos de contagio porque las estadísticas demuestran que se producen en el ámbito social y evidentemente puesto que los recursos son escasos no me veo dotando por parte de la consellería cada aula pues un filtro EPA de estas características con el coste que genera y además porque creo que inducimos a una falsa seguridad que justamente podría tener un efecto todavía mucho más perverso que lo que podría obtenerse con la medida que se reciente por tanto nosotros en este sentido no vamos a votar a favor de la propuesta que se traiga aquí muchas gracias señor Mateos señora Sánchez sí nosotros vamos a votar en contra como vamos a manifestar en la comisión informativa y las razones son el Partido Popular demanda actualizar los planes de contingencia de centros educativos y lo digo ahora el señor Ignacio Ventura existen actualmente cuatro protocols en la COVID en las escuelas la guía de mascaretes la guía de ventilación de centros educativos el protocol de gestión de casos y el protocol de protección y prevención todos estos protocolos se van actualizando en función de como evoluciona la pandemia en la cual cosa seguimos siempre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de Salud Pública en la cual cosa todas estas guías les puede consultar en Aula Segura Puntes que es el lloc donde se ha habilidad para que estiga accesible a toda la estudi tot este estudi que usted demana ya se ha fet con también la distribución del filtro SEPA Después usted se insta a la Conselleria a que considere el personal docent y no docent como personal del risco y que s'avancen en el calendario de vacunación y hemos de decir que desde la Conselleria de Educación y la Conselleria de Sanidad ya se ha estable este criterio de priorización del personal docent y de alumno porque siguen prioritaris en los PCR y la comunicación de ese diagnóstico El protocol de vacunación que usted proposa no depende de la Conselleria ni de la Generalitat sino que depende del Ministerio y el Ministerio ha establecido un calendario en cuatro fases o grupos sociales Ahora el proceso de vacunación del primer grupo son las personas en residencias y personal sanitario y desde Compromís hemos solicitado ya por diferentes vías al Govern de España que es que tiene la competencia que el personal docent y no docent que trabaja en centres educativos y va considerado prioritario para la segunda fase por tanto este punto ya se ha hecho desde Compromís ya lo hemos hecho por la moción pero no ha entrado en orden del día esperemos que en el plenario pueda entrar pero al marzo de esto ya se va caminando esta solicitud del PP no corresponde a las competencias de la Generalitat por tanto hauríamos de rectificar la a nivel general en otros municipios también esta moción y el punto 4 usted dice dotar los ajuntamientos de una línia nominativa específica para hacer front en materia educativa a las situaciones provocadas por la pandemia desde la Conselleria ya s'habilita la línia específica y nominativa para que cada ajuntamiento pueda programar activitats de soporte educativo dotada de 9 milions de euros ustedes saben que están a disposición de l'ajuntamiento una quantitat significativa para poder por otra banda s'ha aumentado la inversión en los contractos de gestión de servicios de neteja en los institutos que depende de la Conselleria y también se ha habilidad una línea nominativa para los centros educativos para que puedan adquirir los servicios y todos los dispositivos que se requerigen para la COVID evidentemente la neteja y el mantenimiento de los centros corresponden a los ajuntamientos y con el control de los accesos pero es una tasca que ya está regulada y que el ajuntamiento ya venía haciendo que reforzar por tanto desde compromiso podemos encontrar todas estas razones que acabo de argumentar Muchas gracias señor Sánchez Señor Comenta Muchas gracias señor alcalde Ya conocí esta moción en el ámbito de l'educación porque hay otros pobles que tienen plenarios al principio y además el Partido Popular ya lo había presentado que es una emoción a nivel general Es un tema delicat porque la educación precisamente es donde están nuestros hijos y eso condiciona mucho el sentiment que se genera al voltant de este tipo de cuestiones certes que protocolos se pueden mejorar con todo y certes que estamos en una tercera que es prácticamente la más impactante de toda la pandemia pero no es precisamente los centros educativos como ha dicho el señor Mateos donde se generan seguirse seguiendo jocs seguros en un protocolo de actuación donde cuando pasa algo se sabe qué hacer y cómo hacer y por tanto consideramos que siempre será mejorable pero estar actuando de una forma muy buena de hecho los contagios y la educación están previamente del 10% cuando los sociales son el 70% que es lo que hemos aportado a esta tercera hora básicamente voy a reiterar lo que principalmente la compañía Raquel Sánchez ha manifestado porque el que ha hecho el que el estudio de la ANS ha hecho los protocolos yo creo que se estarán revisando constantmente porque se tendrán que adecuar y estará en la consellería o estará en el ministerio yo creo que ya no hay una propuesta que se va aportar que siempre los públicos que siguen en primera línia estén parlant de policías guarda civil exército mestres atención ciudadana tienen un plan una preferencia de la vacunación de la orden general cuando se acaban en personas mayores personal sanitario y personal de riesgo que siguen esos empleos públicos que siguen que están cara a cara en la gente siguen que primero se vacunen digan de la gente que está sana o que puga estar en menos riesgo en esta pandemia yo creo que eso al final acaba ejecutándose no está mal estarlo creo que compromís que tiene una propuesta si va al ple que ve ojalá la vacunación puga haber avançado hasta que siga en febrer un tema circunstancial pero bueno si no nosotros la recolzaremos y la línea de ajuntaments específicamente yo eso es muy recurren es decir que la generalitat pagará después de que tenemos ajuntaments y la necesidad y la necesidad corresponde a los propios ajuntamientos por tanto de que implementa esa seguridad son nosotros ya lo hemos fijado en un contracte estamos haciendo todo por del contracte pero ya lo hemos fijado que el tema del COVID implica más horas porque no hay más intensidad y lo haría más gina por tanto creemos que si tenemos que gastarse dinero que no siguen eso porque al final paga la generalitat paga el ajuntamiento de dinero y paga el contribuyente y lo que hay que optimizar los dinos y los recursos son otras cosas que lo mencionen en el ayuntamiento aunque siempre es bonito porque puedo dedicar a las otras circunstancias pero no creo que sea ni de impacto ni de acuerdo que el conseller paga esa circunstancia que además le corresponde a las propias entidades locales por tanto tampoco recolzaremos esta propuesta a menos que el Partido Popular replanteja la segunda intervención esta moción más o menos en principio tampoco la votaremos a favor Muchas gracias señor Cuenca Señor Ventura Sí, muchas gracias Bueno, pues vamos a intentar yo voy a intentar a darles dades y voy a intentar a darles arguments para que ustedes reconsiderem la seua posición y la seua postura miren no no descubrir res no descubrir res cuando manifesta que la situación en la que se trobemos en estos momentos es muy preocupante Puc estar d'acord en vosotros en que los escuelos no han sido un lugar donde haya más problemas que en otras partes pero sí que es de ver que a pesar de esto bueno se han dado casos positivos en los escuelos y como ustedes saben se han confinado diversas aulas en el nuestro municipio en diferentes escuelos del nuestro municipio no sé si lo saben entén que almenys algunos de ustedes sí que lo sabrán pero en estos momentos tenemos 5 aulas confinadas y porque de noviembre de noviembre l'an pasado la situación actual que como ustedes saben se ha intensificado desde el mes de genet entenemos que sería necesaria esta actualización purificados se nos dijo que purificados ya se nos dijo ya ya se han adquirido los purificados bueno bueno pues los estudios habrá hecho un estudi genérico general no se ha hecho un estudi en cada uno de los escuelos nosotros hemos estado en contacto con todos los escuelos del nuestro municipio y en ningún col·legio se ha fet ningún estudi particular sobre el col·legio y sobre cap de ninguna de las escuelas así ya se ha interesado en obtener esta información tenemos en estos momentos 71 aulas 71 o 71 bueno pues la conselleria que nos dijo que ya se había hecho nos ha assignado 11 purificados para 71 aulas 11 purificados pero a eso que se ha distribuído res de res nosotros hemos estado en contacto con los escuelas del nuestro pueblo y no ha arribado ningún purificador a día de hoy a los nuestros escuelas y por tanto en estos momentos no hay ningún purificador instalado en ninguno de los escuelas del nuestro municipio por tanto si se ha que hacer que lo pasen cuanto antes pero además eso está duendo una serie de problemas porque ahora los directores se encuentran davant la problemática de que en quines aulas posen esos purificadores si la conselleria no ha hecho ningún estudio de donde se tienen que poner esos purificadores aquí te toquen tres per cert no hay que no hay que no se ha tocado cap purificador los directores se están poniendo en un problema donde tenemos que colocar esos purificadores y ya no hay ampes pero serán la conselleria la que tendrá que instar al ministerio a que eso se faca en ese aspecte si ustedes están dispuestos a votar a favor en el sentido que modifiquemos que siga la generalitat la que inste al ministerio a que modifique ese aspecte nosotros estaríamos d'acord en aceptar esa semana y ya cabe respecto a la despesa de los ayuntamientos evidentemente eso está suposando una despesa pero es que además no es que me tengo que ir al informe que ustedes van al gobierno municipal ustedes hablaban que el ayuntamiento se va a tener que hacer cárrec de una serie de que se ha or porque la conselleria no arribaba hasta ese número de personas y por tanto estamos teniendo una despesa que realmente no nos pertoca y por tanto debemos exigirlo a la conselleria aunque en un primer momento lo importante es donar el servicio y que el ayuntamiento haya hecho pronto a ese pagamento pero ahora hauríamos de reclamar a la conselleria que nos pagara y también en otros recursos educativos que van ser necesarios a lo llarg de la primera en esta lalga por tanto muchas gracias señor mentor considero que todas estas mesures son muy convenientes y se deberían aprobar gracias muchas gracias señor Matrios voler alguna intervención señora Sánchez alguna intervención no sols apuntar respecto de las dades que ha donado a nivel de municipio aquellos centres que han rebut filtres o purificadores en espais que no estaven pensados para ser aules y no tienen una buena ventilación natural creuada que es la que recomana el CESIC para poder tindre les aules en condicions de seguretat sanitaria la ventilación creuada per tant aquells centres que han rebut o estan pendents de rebre es purificadores son per als espais que Conselleria els ha donat en base a la informació que tenen en la guía per tant no entenc ni crec que siga necessari que les AMPA compren es purificadores sinó que el que és realment óptim és garantir la ventilació creuada de les aules seguint el protocol que n'hi ha de ventilació i després per altra banda el que considerem és que aquest pla de vacunació ja està sol·licitat per banda de la Conselleria d'Educació i de Sanitat i per tant no vegem no considerem que ha de fer vostè ningunes menes que nosaltres li botem en contra perquè tot això que vostè està proposant ja s'està fent no perquè no estiguin d'acord tot això que vostè proposa és que ja s'ha fet i això és la raó Moltes gràcies senyor Sánchez senyor Concau Bé doncs per manifestar el bo definitiu és que va ser que no i la resposta és molt contundent és a dir el senyor Ventura ha enfocat aquesta moció consisteix a presentar per al poble de Silla és una moció genèrica que s'ha presentat al Partit Popular en molts pobles només cal fer la búsqueda en el perèdic elevante posar purificadors en el Partit Popular i t'apareixeran sis pobles on aquesta moció s'ha presentat en mateixos terminis tingue el poble 2.200 d'incidencia en pandèmia o tingue 500 per tant això és una acció que ve dirigida des de dalt i per tant no té més sentit creu que les coses s'estan fent bé tot és millorable evidentment i al respecte de demanar els diners a la conselleria perquè nosaltres s'anticipem mire tractant d'educació de benestar social tractant d'assistència sanitària de qualsevol cosa jo és el que he pensat que els diners no són importants d'on vinguen sinó l'important és ser efectius i donar servei a la ciutadania a final els impostos són els mateixos i són els desvostats dels veïns i que jo li reclamo a la conselleria que em pagui quatre taules o me pagui 200 hores de millora dels col·legis per culpa de la pandèmia no va millorar la pandèmia sinó l'acció que nosaltres fem i siguem contundents amb el que estem fent per tant no creiem convenient demanar que se reintegui o que se pagui el que estem fent el que nosaltres hem de fer és fer-ho fer-ho el millor possible i el més ràpid i intentar baixar l'incidència i reiterar el sistema educatiu no és el problema ni de la primera ni de la segona ni de la tercera ola de la pandèmia són altres i és ahí on hem d'actuar d'una manera contundent per tant no ens ha convençut en el seu apentejament i no anem a votar encara que sabem que això dona pàl un post en Facebook diuen que no apoyem el benestar i la salut dels nostres fills en els col·legis no és cert la recolzem la posem molt d'en sèrio i ho fem actuant no utilitzant mòstions genèriques que venen de València per a tots els pobles per demanar una cosa que s'implementa que potser no és efectiva o que realment no importa qui pague sinó que se fa Moltes gràcies Sr. Cuenca Sr. Ventura per acabar Sí, moltes gràcies doncs sí efectivament ho lamentem que vostès finalment no vagin a recolzar aquesta proposta i efectivament anirà en detriment dels nostres col·legis de les aules dels nostres col·legis i per tant dels nostres xiquets s'intenta alegar que és una moció genèrica que ha presentat el Partit Popular i en altres municipis doncs evidentment evidentment perquè la pandèmia la tenim en tots els llocs i per això aquesta moció s'ha presentat en molts ajuntaments per part del grup popular perquè considerem perquè Aixina ho diuen els experts que aquesta és una de les solucions se diu no, és que el millor és la ventilació natural clar que sí que el millor és la ventilació natural ja ho hem dit i Aixina se reflecteix en la nostra moció però és que n'hi ha moments en què la ventilació natural no és possible salvo que volem que els nostres xiquets se queden congelats a les aules perquè clar el horatge que fa és el que és en determinats moments i per tant se pot substituir aquesta ventilació natural encara que siga de manera limitada amb aquestes tipus de solucions de fet és que la conselleria Aixina ho reconeix i per això ha dit que va adquirir 8.000 en tota la comunitat que no arriben a un 15% de totes les aules que n'hi ha però bueno van adquirir 8.000 o sigui la conselleria ho reconeix d'esta necessitat va ser el propi president Ximo Puig el que ho va anunciar que ho anaven a fer però després a l'hora d'implementar-ho no s'està fent no s'està fent no s'han adquirit i per tant bueno està donant lloc a aquesta problemàtica vosaltres considerem que efectivament sí que serien necessaris que s'adquirisquen més més purificats hem dit que prèviament se fa un estudi però com s'han de fer aquests estudis analitzant la situació de cada col·legi i de cada aula el que diguem és que primer se fa un estudi i que evidentment en funció del que es digui a aquest estudi que la conselleria adquirisca els purificadors corresponents i que no tinguin que ser ara les ampes que per voler donar una solució per als seus fills tinguin que intentar adquirir ixos purificadors vostès no volen està bé donant lloc donant lloc a que finalment els professors hagin tingut que estar fent funcions que realment no les corresponen lamentem que vostès no tenen acord gràcies moltes gràcies bueno pues deduís de les intervencions dels portaveus dels diferents grups polítics que votem tots en contra excepte el Partit Popular seixina d'acord senyor Mateo senyor Sánchez vale senyora secretària prengue nota bueno pues se me acaba ya spuns ordinaris del orden del día y pasem a prexi preguntes de señores rechidors y señores rechidores señor Valentín Mateos sí señor alcalde bien tenemos dos preguntas y un ruego vale la primera sería pues haciéndole caso a usted porque cuando a veces lanzábamos preguntas o traíamos aquí incidencias nos decían muchas veces que porque la gente no se ponía en contacto con usted o que hablaban primeramente con usted entonces es un poco en relación a que si recibíamos algo pues se lo trasladásemos a usted como alcalde y eso lo hemos hecho con el club de ciclismo de silla le llamamos personalmente le pedimos por favor porque así no lo trasladaban que estaban queriendo tener una reunión en este caso con el alcalde con usted para intentar resolver la problemática que se había producido con el club de ciclismo y entonces nuestra pregunta entendemos si ya se ha producido esa reunión y se ha visto ya de qué manera pues se puede resolver esa situación que se está produciendo y que creo que a fecha de hoy hablando las cosas se pueden resolver esa sería la primera luego la segunda sería pues dado que en el anterior pleno se nos trasladaba el decreto de productividad que se repartía entre el personal del ayuntamiento pues decir que nosotros hemos puesto un recurso de reposición que hemos justificado porque entendemos que el servicio de guardería rural como tal debería también de participar en esa distribución con esos criterios objetivos que el propio reglamento estableció y no solamente pedimos que forme parte del personal que ha dado o ha formado parte de esos trabajos esenciales estando en la calle en la situación de pandemia que padecimos a partir del 14 de marzo sino que además pues también se les haga ese reconocimiento expreso como se les ha hecho al resto del personal y luego ya pues por último pues decir que recordar que mañana 27 de enero pues se conmemora pues el día del holocausto que fue y es el día de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz por las tropas soviéticas y creo que no tenemos que olvidar parte de nuestra memoria muchas gracias muchas gracias señora Sánchez si una petición desde el Grupo Municipal Compromís es solicitar a usted a la alcalde y también a la regidora de salud pública que nos mantenga informados con total transparencia de la evolución de las cifras de la pandemia para poder contribuir a frenar la corba esta tan elevada que tenemos cadascú desde el nuestro ámbito y las personas que tenemos contacte con las redes sociales simplemente eso transparencia absoluta en cuanto a la evolución de la pandemia en el nuestro pueblo para consensionar también y para poder contribuir Muchísimas gracias señor Sánchez señor Ventura o señor Ventura perdón o señora Cristina Antón o señora Gutiérrez algo que prendra para la señor Ventura Gracias En primer lloc volia comentar donada la situación sanitaria que tenemos en la nuestra población que ya manifestado precisamente en el punto anterior en la moción volia demanar que espera la información que se se da por parte de salud pública que se fasa lo más permanentment posible donar que les cifres reals no son les que está publicando la Conselleria de Sanidad porque no digo que no siguen reals desde el punto de vista que van parecer que van en cert retras y por tanto entenem que donada la situación precisamente para una mayor conscienciación de toda la población de todo el veinat los ciudadanos tienen y tenemos el derecho a tener por parte de las administraciones la información más real y más fidedigna posible por tanto creemos que esta información se debe transmitir públicamente a toda la población y así lo queremos solicitar que también se fasa pública las recomendaciones que puedan estar haciendo los expertos de salud pública que por otra parte insistimos que se continúa insistiendo en que se aumenta por parte de Conselleria y se reforza los servicios del centro de salud para que se puedan hacer cuantantes estés PCR hoy nos han informado que dos aulas del Colégio del Patí parece ser que se van confinar el día 17 y la prueba PCR no la van a hacer hasta el día 29 o sea que habrán pasado 13 días creemos que esta no es la mejor manera de evitar la propagación del COVID per tant y venía una aula incluso que parece ser que encara el día de hoy al migdia encara no les habían una aula también que la habían confinado el día 17 encara ni siquiera les habían dado data para hacer esos test PCR en este caso le demanemos que sabemos que la regidora de educación s'ha interesado por el asunto que facen las máximas gestiones posibles para que realmente les puedan hacer esos test PCR cuanto antes y por tanto les demanemos que exigisquen que exigisquen a la Conselleria de Sanidad si hace falta el alcalde que ir directamente a la consellera para que reforcen al máximo el centro de salud en este caso del centro de salud de Silla para que los test PCR se hacen lo más rápido posible y así de manera que sabemos que estamos en el inicio del pla de vacunación que también se reforcen los servicios de vacunación para que también el pla de vacunación vaya lo más rápido posible pensé que como alcalde usted debe exigir a la Conselleria los máximos esfuerzos en este sentido y en este caso tendrá siempre el nuestro recolzamiento y por otra parte pues demanar otras cuestiones ya más municipales que lo hemos demanado en otros momentos reforzar los servicios de neteja y desinfección de los carreros que sabemos que se están fent pero toda cosa que puguem hacer adicional siempre será mejor en la situación actual y por tanto estamos a que se continúen reforzando y incrementando los servicios de desinfección de carreros y de los llocs más frecuentados así también que se ponen en marzo todas las ayudas posibles para todas las personas más vulnerables socialmente y que también tengan dificultad incluso para que siga la adquisición de mascaretes y que se va obligar una línea si hace falta para que se pueda posar a disposición de la gente que no pueda comprarse mascaretes que pueda disposar de ellas mascaretes en condiciones gracias pues muchas gracias a vos que van en la mateixa línea que no puede ser del gobierno en esta pandemia que hemos tocado vivir respecto a lo que dijo el señor Ventura de reforzar la neteja vos sent que no podrá venir a la reunión de portaveos hasta que Cristina estaba y no podía acudir y ya van a comentar que anabemos ampliar de buena manera lo que es el servicio de neteja y el mantenimiento de la población nomás pasaremos d'això 49 positivos al 80 imagínense ahora que estamos en 440 tenemos casi toda la brigada de trabajo la tenemos toda para la pandemia así comencem cap de semana por la nit pero también como todos saben y usted ha dicho también que no es la solución pero bueno todo lo que estén en nuestras manos lo que haciendo todo exigir a la conselleria yo pienso que ya no voy a pero el cap del Servicio de Salud Pública de Silla el del Sira y el de Valencia creo que ya no me ha dado en el teléfono fincan alquidando tres teléfonos que siga broma pero para que se dónen en contra de lo que me preocupa y de lo que cride para ver como se pueden agilizar los servicios y como se pueden agilizar esos PCR para las escuelas es lo que más están patiendo porque es de ver si también tiene que dar la nota positiva que los PCR sencillos están haciendo bastante rápido todos los días se hacen alrededor de entre 120 130 140 y hoy bueno no per sort aquí el baixarem ho i hem baixat i espero que demà baixem també que això és bon senyal i entonces senzilla sigues de ver que la resposta seguim prou ràpida però les escoles me comenten que passen per la fe i entonces la distribució de les PCR és d'un altre departament crec que vostès se us hagan i si no se ho comuniqui jo i si és el problema del retras que n'hi ha en les aules me pareix vergonyós també igual que vostès és a dir que tinguen els xiquets 8 o 10 dies en casa sense fer la PCR jo això no ho entenc però veu que estan sobresaturats de vegades des de les que hem patit salificat en la pell d'ells i entendreu també però bueno que amplien dir a la consellera avui que no és que no tinguin recursos econòmics és que no n'hi ha personal per a poder ampliar el servei doncs no ho sé doncs un poc de tot n'hi haurà però per la part de l'Ajuntament estem tots els dies per a veure si es pot agilitzar tot este tema respecte a la publicació recordem vostès que també ho comentava en la primera Junta Portaveus que nosaltres publicàvem dimarts i divendres la publicació oficial que feia la conselleria nosaltres i després els divendres nosaltres teníem una reunió a migdia en Salut Pública del Sira que és el departament d'on pertany la nostra població i les dates discrepaven però discrepaven una barbaritat estaguem parlant i vam decidir en aquesta reunió que anaven a deixar de publicar les que oficialment ficava la conselleria i divendres i anàvem a publicar la que ens donava directament Salut Pública del Sira el problema que tenim en Salut Pública del Sira és que només que molt les passa oficialment és divendres des de fa només quatre setmanes o cinc i que les passa de vegades les passa dimarts o dimecres o dilluns però no és en una periodicitat com pot ser la que ens passa a conselleria dimarts i divendres però tant per a que la gent ho entengua és més real per exemple la que vam publicar ahir nosaltres que la que avui haixit en conselleria o la que vam publicar sí, la d'ahir correcte ahir ens vam passar les dades que la veritat és que tinc que comentar que després de tot el que estem parlant volia donar un mensatge també de tranquil·litat a la població de Sira està clar que les dades són males molt males està clar que són males en tota la comarca que si tingués números d'ahir i de nou pobles estem en la meitat no n'hi ha que estar contents d'això però el que sí que vull donar és un mensatge d'esperança a la població que en els últims 15 dies hem tingut un brot molt gran en la residència Sàvia un brot que arriba ja quasi al 100 entonces tot això n'hi ha que sumir en els 400 i pico que tenim positius clar i això els usuaris de la residència Sàvia no sé si vostès saben si no ho dic jo quan se donen d'alta en Sàvia són ja un o més un sillero més o una sillera més estan empadronats en Silla entonces el positiu l'afecti a nosaltres vol dir això que si no es tinguerem tindríem una dada millor però no anem a llançar les campanes al vol ni a cantar victòria estem en una pandèmia que no té parada el que sí que vull dir-los i tranquil·litzar-los és que la població de Silla en les dues ones ha segut ha estat molt bé en aquesta tercera ona mos ha pegat fort i calcula que a la volta de la setmana que ve ja s'estabilitzarem és el mensatge de tranquil·litat que vull donar a la població de Silla en vista de l'oportunitat que tinc ara i agrair-los tot el seu comportament que han tingut sobre aquesta pandèmia també el senyor Valentín el senyor Valentín feia alguna pregunta respecte a la petició de sol·licitada de l'excedoria de la salut pública i de la transparència no el senyor Valentín respecte a això perquè l'altre eren preguntes sobre empregues lo de la petició que havia fet vostè sobre la reposició de guarderia rural era per a per a que va ser ventara no? senyor Mateus? sí, bueno la primera era sobre el tema del club de ciclismo de Silla que hablamos perfecto a ver si se les ha llamado si se ha tenido una reunión y saber en qué términos está la situación sí recuerdo que hablé con usted la semana pasada creo recordar el jueves estuve en contacto lo que pasa es que tenemos que ver la agenda porque ahora la vamos a direccionar todas a videoconferencia entonces pues a de la se podrá en contacto la secretaria con ellos y a ver qué día la tenemos y lo que le comenté vamos sin ningún problema es un tema de agenda y ya está y vuelvo a repetir lo que le dije no va a haber ningún problema por supuesto vale yo creo que hemos respondido todas las preguntas todas las respuestas están dadas y pues nada no me queda nada más que deciros que muchas gracias a todos por por sus intervenciones y que pasen una buena noche venga hasta luego adiós adiós adiós